¡Gracias! Mucho, 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 mucho. Te amo. Mucho, mucho, mucho. Sí. Sí, solo eso. Perdón, pero yo tendría que seguir con el tiempo. No, no, sí, sí, sí. Te juro que hay veces que soy yo el que me gustaría acordarme de nada. Ya lo quedaría, sería el tipo más feliz del mundo. ¿Marco? No, 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 acá, acá, acá. Todo esto. Andále un saludo a Pepe de parte mía. Un abrazo, un abrazo bien fuerte. Sí. Pienso en cómo se debe sentir Marco si me pone triste. Pero igual seguís sin poder acercarte a él, ¿no? Es como... Es como si estuviese en el medio de una tormenta. Tengo algunos recuerdos, pero siento que todo gira a mi alrededor muy rápido. Y yo estoy ahí en el medio, solita. Sin saber... Cómo sentir, cómo pensar, qué hacer. Y no sé... Me parece que tal vez lo mejor es quedarme quieta y no seguir lastimando a nadie. No lo pienses así, no... No sos solamente vos, ¿eh? Vos fuiste criada por Elena, por Octavio. Ellos te... Te inculcaron esa forma de pensar, esa estructura, sus prejuicios sociales. Y Marcos no es. No era. No es. El tipo de hombre al que yo elegiría. Yo elegiría un hombre como... Como Lorenzo. Un Finoli como ese. Finoli. Sí, un Finoli. Al principio... Con Marco te costabas. Y no era por Lorenzo ni por tu madre. Eras vos. Eras tú. Tu estructura, esa cosa rígida que tenías. Después lo modificaste. Y ahora volviste para atrás. Es muy difícil todo esto, papá. ¿Te parece? Mira hoy. Hoy estuviste ayudándome acá en el quioco. ¿Lo pasaste bien o no? Sí. Me sentí cómoda. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Sabés por qué? Estás volviendo. Y te digo más. Si no querés volver a casa de Lorenzo, no vuelvas. Si te sientes incómoda, no vuelvas. Es más, te pido, yo te pido, no vuelvas a casa de Lorenzo. ¿Eh? Si no te sentí bien. ¿Para qué complicarte? ¿Para qué...? Tampoco quiero volver a casa con mamá. No sé cómo manejar la situación. No quiero ser injusta. Vos tenés razón en lo que me dijiste. Es una situación que yo había superado, entonces... La verdad es que todavía tengo bronca. Bueno... Ustedes saben qué podemos hacer. Podés quedarte acá el tiempo que quieras. No quiero ser una molestia. Molestia, por favor. 35 años de tu vida lo perdí. ¿Sabés lo que daría por recuperar un ratito nomás? ¿En serio lo decís? ¿En serio? Además te consta. Hay lugar, ¿no? Eso sí. Pensalo. No tengo nada que pensar. Me quedo acá. Con Dios.